¡Hoy saliendo de la peli! ¡Peli! Pues hoy salimos de ver una película del Señor Universal Con él Por mucho llamado Papacito Harry Styles Por la hermosísima cara de muñeca rusa Flores Pugh Y otros tantos como Chris Pine y otros que no recuerdo su nombre Pero hablamos de No te preocupes mi amor Uno lee eso en cartelera o ve eso en un póster Acompañado de una pose bonita en la cual hay un auto haciéndole Y dice Oye, esto va a ser una chick flick O en su defecto esto va a ser un drama romántico Pues... Déjenme decirles que no, para nada que no Esto sí, todo al principio decíamos bueno Todo es hermoso Romántico, época de los cincuentas Tienen una ama de casa Tenemos al hombre que va a trabajar Todo es bello, el vecindario es hermoso Hay palmeras, albercas Cócteles con las amigas Ajá, pero... ¿En el desierto? De repente empezamos a oír cosas raras Ver cosas raras Empezamos a ver cosas raras Una mujer empieza a comportarse medio extraño Todos la voltean a ver de qué está pasando La loca del pueblo La empiezan a tachar de la loca del pueblo Todos empiezan a comportar como si eso fuera una secta Y aquí es a donde empezamos a cambiarnos de la chick flick normal A... Trinidad Exactamente Porque nuestra personaje principal La señorita Florence Popp Con su perfecto estilo a los cincuentas Pelo amarrado con un listón Vestidos hermosos con un vuelo impresionante Se empieza a comportar extraño Empieza a ver cosas Tener como alucinaciones Volverse loca otra vez como su compañera Y pues de repente La gente se empieza a comportar muy extraño con ella No hay guerra en Basin-Zen Exactamente No hay guerra en Basin-Zen Y pues... La verdad es que esta película Me hizo dudar muchas cosas De tu salud mental De si estamos dentro de un mundo controlado por alguien más Si somos solamente peones del destino Exactamente Entonces pues... Poco a poco nos llevaron por esa linda cosa hermosa Y luego nos empezaron a marear Si porque hay una escena en la que dan vueltas O ruidos Y vueltas Y vueltas Y vueltas Si no, Jame Mirca Si suelta el ice de mango por cierto Si esto si no puedo responder el ice de mango Pero... O sea, fuera de eso La verdad es que en fotografía es bastante bonita la película Es bastante, bastante bonita O sea, está ambientada Como si fuese un pueblito Por allá de los cincuenta, sesentas Una onda como muy... Muy retro La cual está bien Los vestuarios están hermosos Entonces... Lo vale Vale la pena por ese deleite visual Y no, no estoy hablando de Harry Styles Sino de la película en general Vale la pena totalmente ver esta entrega La verdad es que estamos... No lo sé ¿Estás satisfecho con lo que viste el día de hoy? La verdad sí Yo se los recomiendo muchísimo Es una muy buena película Se ve muy bonita Es muy disfrutable Luego se vuelve muy entretenida Muy estresante La verdad es que sí me gustó Ojo Sí se las recomiendo No es para menores de 15 años Tenemos alto contenido sexual en esta película Así es señoras No le van a ver nada a Harry Styles Esta vez puedo hacer el spoiler Pero tenemos alto contenido de índole sexual Así que por favor Si usted, señora, ama de casa Le venimos ofreciendo Tiene menores de 15 años Adolescentes Que sabemos que son fans de Harry Styles Lo sabemos No lleva a sus hijos a ver la película Por favor Entonces pues esta película ¿Cuánto se va a llevar? Nuestra querida No te preocupes mi amor Le dices como novela mexicana Suena novela mexicana Podría ser una novela mexicana Pero Yo le voy a dar un 4 Por ese plot twist Nosotros fuimos a ciegas a esta película Porque realmente no quisimos ver el trailer Porque sentimos que nos íbamos a espoilear O dar una idea de qué trataba Así que Si se dio su 4.5 Por ese plot twist La fotografía Porque Escuchamos a Harry Styles cantar en algún momento No, no nos va a cantar Golden Aciduas No, no va a cantar nada de eso Pero nos deleita con su melodiosa voz en acústico Exacto Entonces Yo también coincido con ese 4 La verdad está muy buena Muy entretenida Buena historia Buena musicalización Todo bonito La verdad que sí me gustó ¿Por qué no le damos al 5? Por esa escena que te mareó Y porque En algún momento Sentí la trama muy larga Muy muy larga Como de Vamos a descubrirlo Vamos a descubrirlo Vamos a descubrirlo Y tú decías ¡Descúbrelo ya! Y te regresaban Entonces sí Como que hicieron un poco larga la película No fue necesario Pero Sí Estuvo muy entretenida Entonces pues Gracias al tío Warner Por invitarnos a ver esta maravillosa película La recomendamos ampliamente Así que Vayan a verla ¡Nos vemos! Y ya Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!